¿Qué es lo que hay que cambiar del escrutinio? Si acá lo que estamos viviendo es esa proficiada autocumplida, comenzó una semana previa en donde el propio Cano comenzó a decir que iba a haber fraude, toda la semana diciendo que iba a haber fraude, ¿por qué razón? Y porque las encuestas que hace dos meses atrás le reían y le cantaban, dejaron de reír y de cantarles, empezó a dar cuenta que perdía, entonces empezó a batir el parche sobre el tema de que durante toda la semana iba a haber fraude, durante la elección más o menos se mantuvo un poquitito callado sin dejar de esperar que llegue el momento para ese punto y una vez que terminaron las elecciones comenzaron con el mismo tema y ese mismo tema enancado sobre qué, sobre nada, absolutamente sobre nada, el único hecho que hay que repudiar y cuestionar era el de la quema de las 42 urnas que fue hecho por gente de Cano, ya está demostrado, fueron detenidos, identificados y todo ese tipo de situaciones. Presentaron a la medianoche, yo estaba en Tucumán, una nota en la cual pidieron que se suspendiera el escrutinio provisorio, mire cuál es la importancia que le asignaban las cosas y qué importancia tenían en términos de la valoración de lo que estaba sucediendo, no había una sola denuncia. ¿Es cierto lo que dice? Un segundo, permítame. Disculpe. Cuando sigue avanzando ese tema, al día siguiente, después de haber marchado la gente y lo que lograron hacerlo, me preguntaba ayer un análisis que estábamos haciendo entre varios, si toda la gente que fue a la marcha era gente que estaba con vocación de hacer mal las cosas y no sabía lo que estaba pasando. Yo creo que una parte fue la que motorizó esa situación y motorizada esa situación, lo que hizo es provocar el movimiento y la otra, y puede haber un montón de gente que haya ido con la vocación de específicamente cuestionar el resultado porque tiene entonces derecho de pensarlo, por lo cual eso es factible que así haya sucedido. Pero al día siguiente yo leía en Clarín, decía dos temas que me parece que son los más para resaltar, uno que decía la sospecha de fraude, no había una sola denuncia y el segundo es la entrevista al Presidente de la Junta Electoral, el doctor Gandur. El doctor Gandur dice que no hay una sola denuncia ni ha habido ningún solo hecho que muestre que tengamos una cosa que no sea lo correcto. Ha comenzado el escrutinio definitivo, no se va a detener, se escuchan entonces todo tipo de voces, ya comenzaron esta pantomima de la reunión con los otros dirigentes que esa foto tiene tanto valor como un almanaque de Gomería, no le veo que tenga mucho más valor que eso, ahí se agota la vocación de generar el conflicto o hacer parecer que hay un conflicto donde no lo hay y repudiarlo como lo hicimos desde el primer momento, la represión innecesaria sin ningún sentido, pero no hay ninguna otra cosa que no sea lo que ya hemos visto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hay un intento de instalar tanto fraude, 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 como algunos analistas señalan que no se tiene llegada a las elecciones generales de octubre. No, no, a las elecciones se llega porque no van a pararla nadie, hay intención de hacer eso, instalar la deslegitimación de las elecciones, pero ese es el modus operandi de Macri que es el campeón mundial de las campañas sucias, lo que ha hecho Durán Barba, lo que hace su gente o lo que hace o les brinda o le pasan información para que repiquen y repitan cada vez que tengan oportunidad, lo ha mostrado en Chaco, lo ha mostrado en La Rioja, lo ha mostrado en Córdoba, lo ha mostrado en Santa Fe y lo vuelve a mostrar ahora en Tucumán o en Salta, en algunos con elecciones de esta característica donde no funciona nada electrónico lo criticó y denunció fraude en Salta con elecciones electrónicas, lo criticó y denunció fraude. En todos lugares hacen exactamente lo mismo, es un modus operandi de quienes van a perder las elecciones en forma categórica en cada una de las provincias y lo que está haciendo es tratando de deslegitimar, otra cosa no puede hacer, deslegitimar desde su palabra la elección porque no tiene otra forma para resolverlo, por lo tanto, atento que estaban convencidísimos que iban a ganar en todas las provincias y no a ganar en ninguna.